Ya son 17 los muertos tras el derrumbe de varios edificios de viviendas en la ciudad china de Wenzu. Los equipos de rescate han sacado de los escombros a 23 personas, pero solo 6 de ellas han sobrevivido, mientras que continúan las operaciones para intentar encontrar a más atrapados. Los derrumbes alcanzaron al menos 3 edificios de viviendas, cada uno de 6 pisos, y los escombros alcanzan una altura de 3 pisos. Estas viviendas situadas en un distrito industrial de la ciudad albergan sobre todo a trabajadores, y se teme que en muchas de ellas pudiera haber varias personas en cada habitación, cuando tuvo lugar el derrumbe a las 8 de la tarde del domingo hora local. Uno de los trabajadores que sobrevivió a la catástrofe explicó que en cada habitación convivían de dos a tres personas, y que en su caso, como en el de muchos otros, la empresa se hacía cargo del pago del alquiler. Y es que al parecer los inmuebles habían sido construidos por los propios lugareños, y el gobierno tenía previsto un plan de reparación de los mismos debido al penoso estado en el que se encontraban.